Ay el chisme está que arde Mayeli Alonso desmiente a Lupillo Rivera otra vez, déjenme les cuento completito el chismecito, resulta que cuando Lupillo hizo público que efectivamente estaba soltero y que Giselle Soto ya no tenía la corona en su casa, que ya no eran pareja pues, dijo que nunca se llegó a casar con la ex reina porque Mayeli no le había querido firmar el divorcio, pero no quería decir nada porque no le gusta hablar mal de sus exparejas, ay será? No hubo boda, este nunca nos casamos porque, porque ella, porque Mayeli pues todavía no me firma el divorcio, así de fácil, no lo quería decir porque pues se ha manejado mucha nota por todos lados, no me gusta hablar mal de mis exes y pero pues tengo que, la verdad es porque no me ha firmado el divorcio. Mayeli Alonso, quien ha estado en el programa Siéntese Quien Pueda, ahí ya le contestó al toro del corrido y vaya de que manera pues la rica famosa y latina señaló que Lupillo miente, que no es verdad que el divorcio ya se lo firmó y que no la ande poniendo a ella de pretexto para no haberse querido comprometer y casarse con Giselle Soto y hasta incluso bromeó diciendo que a lo mejor Lupe todavía tiene sentimientos hacia ella, pero solo fue broma pues aclaró que ya son como los hermanos que se pelean, se enojan y se contentan. Eso quisiera él, eso hubiera querido él, o sea él está hablando por lo que él quisiera, a lo mejor tenía la ilusión todavía de que no se lo firmara el divorcio porque pues ya saben, si estoy divorciada, si le firmé el divorcio, él yo creo que ya somos como unos hermanos, esos que se pelean y dicen y yo, ay me enojo a veces, pero está bien que diga lo que quiera pero si estoy divorciada y he hecho mentiras ahí, yo creo que no se quería casar con ella y dijo, Lupillo y Giselle ya salieron a decir que se acabó la relación pero que el amor seguía y si eran el uno para el otro se toparían de nuevo en el camino desmintiendo todos los chismes de una presunta infidelidad por parte de ella con un boxeador y asegurando que jamás trató mal a los hijos de Mayeli, como también se rumoró que presuntamente esa era otra causa de su separación, ay que escándalo, la chismosa.